Amigos reciban un fuerte abrazo, como siempre agradezco a Dios que ustedes me puedan prestar un poquito de su atención, sugiriendo por favor a quienes no hayan dado el paso que se suscriban activando esa campana de las notificaciones. El mundo se enfrenta a una nueva situación de incertidumbre, Rusia decidió la madrugada de este jueves invadir a Ucrania, provocando decenas de muertos, de heridos, de destrucción y desolación, sumado también a las condenas y las reacciones internacionales que se están dando justamente de países que no consideran buena esa acción que Vladimir Putin tomó. Y en la República Dominicana tenemos una situación muy especial y muy particular, nosotros no somos productores de petróleo y justamente hoy el crudo hoy estaba sobrepasando los 100 dólares por barril y es por ello que el presidente de la República Dominicana Luis Abinader está convocando de emergencia a su gabinete económico para tomar nuevas medidas que puedan mitigar el impacto de lo que se avecina será una nueva crisis económica global. A continuación vamos a dar lectura a la información que está sirviendo el periódico diario libre. Abinader pide al país prepararse ante momentos especiales por crisis en Ucrania. El presidente Luis Abinader suspendió sus actividades agendadas para este jueves en el interior del país ante la crisis en Ucrania y convocó al gabinete económico de urgencia para las 2 de la tarde para tomar medidas de emergencia. El mandatario asistiría hoy a las 10 y 30 de la mañana al primer picazo para la reconstrucción del tramo del kilómetro 9 de la autopista Duarte donde se pretende ampliarlo afirmó estamos ante una situación de crisis muy especial que puede afectar drásticamente la situación mundial y crear una nueva crisis en términos económicos dijo el presidente la pandemia creó una discusión entre los canales de distribución y producción que ha creado una inflación mundial lo que podría agravarse ante el conflicto de Ucrania aseguró el presidente Luis Abinader esta situación va más allá del precio del petróleo ya que también afecta la materia prima especialmente lo que tiene que ver con el trigo la soya y el maíz. Abinader recordó que Ucrania es de los mayores productores mundiales de estos tres productos. El gobernante pidió al país que se ocupe de esta situación que vamos a vivir momentos especiales y pidió confianza en que el gobierno va a responder según sus posibilidades y se va a planificar de la mejor manera posible. El próximo 27 de febrero se estarán anunciando las medidas especiales ante esta realidad. El mandatario dijo estar consternado por las pérdidas de vidas humanas e informó que la cancillería había manifestado su posición la posición de la república dominicana ante la organización de las naciones unidas. Abinader ofreció estas declaraciones en el palacio de la policía nacional tras encabezar una reunión con el consejo superior policial que trató allí el tema de la reforma de esa institución. Bueno ahí está el planteamiento del presidente de la república dominicana nos movemos ahora a una situación especial una situación de incertidumbre donde la bolsa de valores de Wall Street así como las demás a nivel global están viendo sus números negativos donde las inversiones se contraen donde esa inflación que estamos viendo que estamos padeciendo se va a agigantar mucho más estamos hablando de que en los Estados Unidos la inflación es la más alta de los últimos 40 o 50 años nos veremos en una situación complicada por todos los intereses que engloba este conflicto intereses de Rusia intereses de los Estados Unidos intereses de China intereses de la OTAN intereses de la Unión Europea en fin todos esos componentes hacen que el clima de inversión se retraiga que el que pueda gastar dinero entonces lo piensa dos veces y justamente todo ese comercio marítimo se ve afectado todo el comercio que se da por justamente los viajes que se dan por todo el mundo también se afecta y esto va a traer mayores problemas a la república dominicana ojalá ojalá que las autoridades nuestras sepan qué medidas tomar para mitigar ese impacto ya que en el país tenemos situaciones difíciles tenemos una gasolina casi en 300 pesos tenemos un gas que sigue subiendo tenemos los materiales de construcción bastante caros en fin tenemos situaciones que nos afectan incremento en servicios incrementos de todo tipo y nuestro dinero vale cada vez menos y esa situación de la invasión de Rusia a Ucrania agrava mucho más lo que estamos pasando por lo que es recomendable actuar con cautela si usted tiene su dinero por ahí piénselo dos veces si prefiere mejor invertirlo en bienes raíces si prefiere dejarlo conservándolo en dólares guárdelo el que pueda hacerlo pero mientras tanto hay que estar bastante atentos a este conflicto internacional que puede tener su impacto en nuestros bolsillos les recuerdo que visiten en segundos.do la casa de las noticias donde día a día les vamos a mantener informados sobre esta situación sobre las medidas que va a tomar el gobierno entonces reitero la invitación para que visiten en segundos.do para que se suscriban a este canal y mañana estaremos dando mucho más cobertura a este conflicto bélico de las reacciones que pudiera tomar la OTAN de los Estados Unidos del mismo China todo esto lo vamos a analizar pero con un experto que pueda hablar de esta geopolítica de estos conflictos que se presentan y que terminan afectándonos a todos nos reencontramos en una próxima oportunidad no olviden suscribirse para que esta plataforma siga creciendo bye bye